Viajé a un lugar que me terminó mintiendo, fui a un lugar que iba un equipo de primera, que era Netania, Maccabi Netania, y termino yendo a un equipo de segunda a 8 kilómetros del Líbano. No podía hablar por teléfono, llegué al lugar y no me dijeron que no tenía chance de hablar por teléfono, me tenían que llevar a una facultad a hablar por teléfono. Pude llamar a mi señora, en ese entonces era mi novia, y decirle que estaba mal, que me quería volver, que se queden tranquilos, que no pasaba nada, pero que me iba a volver porque me habían mentido. Había cuatro argentinos más en el equipo, que a dos le habían hecho lo mismo que a mí. Yo por suerte nunca había firmado nada, ningún contrato, ningún precontrato y me pude tomar la decisión de volverme, pero bueno, costó algunos días para volverme. Compraban los diarios y en los diarios salían donde estaba ubicado, en una zona de guerra y la verdad que sí. Bombas, ametralladoras, helicópteros... Y yo llegaba al vestuario y los compañeros se sacaban la ropa del ejército. Pero la gente está acostumbrada a eso, viven así, vivas a un shopping o a donde ibas, estaban todos con su arma. ¡Suscríbete al canal!